Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas luciernas? Espero que estén muy, muy bien. Bien, Dios les bendice grandemente a cada uno de ustedes, mis queridas luciernas. El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente a todos los demás. Vamos a hacer un pedicure casero. ¿Cómo me hago yo el pedicure en casa, mi luciernas? Por eso te escuchan ustedes esa música tan relajante de pianito, con agüita, cascaditas. No, no se vaya a dormir, mi luciernas, porque esa música dice que también se atestó, pero también sirve para dormir. Bueno, mi luciernas, ya nos traen la blusita del mercadito que compramos ayer. Y vamos a comenzar. Bueno, mis queridas luciernas, miren, el primero que vamos a ocupar, ya que les di todas las cosas que vamos a utilizar para hacer nuestro pedicure casero, va a hacer una charola para meter nuestros pies. Yo voy a usar esta, miren, que está quebradita ahí, la voy a re-usar. Le iba a tirar la basura porque se me quebró de aquí, si se fijan, está rota de ahí, entonces la voy a re-usar. Para meter mis pies, compré más, mis queridas luciernas. Estas las compré, si no se recuerdan el otro video que hice, en la Waldo Smart. Me costaron a cinco, ¿cómo es? cada uno me lo voy a hacer nada. Están bien bonitos, son como de maderitas, pero como que se carcoven, no sé, con el uso. Y son las cosas para poner mi fruta o mis cositas, para ponerse blanquillo, lo que usted quiera poner aquí. Son de hecho, están en el departamento donde están los blancos, las cosas de cocina. Y voy a usar esta que ya no sirve, para meter mis pies. Los otros, pues ya, para poquitas verduras. Y le eché aquí unos granitos de sal, de esas que compran el mismo encerrado para el spa. Esos los venden en las tiendas Dax, en el envase, les venden en paquetito, o en el envase de esas de las sales, que son como grumitos, en realidad se deshicieron. Y le eché jabón para, jabón de baño, ese líquido. Y le vamos a proceder a meter nuestros pies. Entonces, vamos, el agua tibia, me lo sirve, me lo sirve, me lo sirve, y si se tira, por eso es importante tener su toalla. Aunque es loseta, mire, se puede trapear. Pero si usted no quiere hacer su colchonero ahí, pues le recomiendo que use una toalla viejita, que ya no use, que use así para el piso, para cuando vea alberca o algo así, para que no le haga su tiradero de agua aquí. Y vamos a dejar aquí los pies remojando en esta agua tibia, me lo sirve más o menos por 20 minutos. ¿Para qué, Lucy? ¿Para qué tanto tiempo? Vamos a dejar así para que se nos abran los poros y son por allí, y para que se nos ablande lo de abajo, para quitar todo lo que es esto, lo de aquí, todo lo que está aquí durito. Con todo esto, para limarlo con nuestra lima que tenemos ahí, y la cutícula para que se ablande y todo, vamos a dejar remojando nuestros pies por 20 minutos para que se suavicen y sea más fácil hacer el trabajo. Mientras tanto, usted puede escuchar música relajante, puede ver televisión, leer una revista, para que se la vayan los minutos rápidos, pero se la regresamos en 20 minutos. Mientras estamos con los piecitos acá, metiditos acá, de este ladito, ¿qué pasa el tiempo? Le voy a decir para qué sirve todo este triquero que tengo acá. Miren, primero que nada, les voy a enseñar esto que tengo acá, pues esta limita es para limar las uñas de nuestros pies. Cuando ya nos cortemos, primero que nada, con el corta uñas, es para limarlas. Estos son los separadores de los dedos para poner el esmalte y para quitar la cutícula, poner la cutícula y separar los dedos, para más a gusto. Estos parecen suelas de zapatos, para eso son nuestras uñas, pero pongan en el piso y metan su piecito ahí, y aquí el dedo gordo, pero como yo voy a usar los separadores, no me voy a meter por ahí el pie. Ahorita usted va a ver cuando ya lo hagamos. Esto sirve para quitar, para remover la cutícula, este palito de naranja que le llaman, mire. Y este otro sirve para, esto es como unas pincitas, miren usted, que van aquí, ¿se fijan? Como unas pincitas, como una palita. De aquí, para ir removiendo la cutícula y quitarla. Y esta pues la limita de los pies para quitar las impurezas de los pies para quitar los chuchos. todo lo que las callosidades y todo eso y el cepillito es para quitar todo el exceso del polvo de salve mostrar en tu vídeo cuando compré este juego de pedicure para quitar todas las impurezas y vámonos con estas estas son para remover la cutícula mire usted este se llama y decirle a usted de ahí cutícula remover de cutícula color instituto es para eso un remover de cutícula y este es la cremita que se echa después del remover de la cutícula nada de buffing es la cremita igual de color instituto si usted tiene esa es muy buena y esta otra también este es de la bonn fútbol es exfoliante este es exfoliante para los pies que se va a echar esta y después se va a echar esta esta también que tengo por acá es exfoliante también esta viene siendo esta de aquí me gusta usar las dos poquitas de cada una y esta costa 30 pesitos esta es planet spa es del spa hay más circunstancia muy bien es muy transparente la etiqueta dice spa planet es para planeta tiene minerales y cosas muy buenas para los pies y este sirve para masajear los pies y después que usted lo pone en el piso y ahí pone su piecito y yo ya hace así como rodillito mira para masajear los piecitos y mucho rango así que ya con este tiene su spa en su casa y la toalla pues para sacar nuestros pies cuando los saquemos de aquí aunque no los vamos a sacar del todo nomas así que caiga el agua aquí y ya empezar a trabajar pero pues esperemos que se hagan suavecitos los pies para poder empezar a trabajar en ellos me lo hicieron ahora le iba a mostrar me lo hicieron ahora le voy a poner para acá este bote miren ahí tengo el agua tibia de olimpia que lo compre también en la guantosmar y está bien es hecho en méxico y dice que es resistente se llama armada muy buena esta cubeta ahorita me lo hicieron por 20 pesitos me lo hicieron miren corre a comprar la suya cuando compre estos también compre estos 20 pesos y no se olvide me lo hicieron de poner esa música relajante que se relaje me lo hicieron mientras esta usted que gusto olvídense de todo hacemos este de curio ahorita vamos a ir al sillón masajeador para relajarnos también esta música se llama música para aliviar el estrés la ansiedad música para relajarse dormir me voy a dormir también esta cremita blusardaga que es forlotion que es ya se la había enseñado en otro video también que había comprado también hay un recurso en la laxo en la tienda waldos es la loción refrescante para pies esta esta el ultimo ya que se hizo todo su pediclito es la crema que se va a usar o pues su crema de uso que usted usa y y y y y y y